Una mujer de presidenta, ¡qué bien! Sí, pero no así. Hoy les voy a contar por qué Giorgia Meloni, presidenta de extrema derecha, puede ser un peligro para Italia, la Unión Europea e incluso el mundo. Bueno, no tanto. Pero sí les voy a mostrar las consecuencias de este gobierno y qué podemos nosotros los latinos aprender de eso. La nueva presidenta de la tercera mayor economía de Europa, o sea Italia, viene de un partido con raíces fascistas, sí, fascistas. Y ustedes dirán, ¡ay, tan exagerada! ¡Fascismo en Europa en el 2022! Y yo les diré, sí. ¿Se acuerdan de Hitler? Bueno, estos dos eran grandes amigos. Giorgia Meloni es del partido Hermanos de Italia, el cual viene del partido del Movimiento Social Italiano, el cual surgió de lo que quedó del fascismo del dictador Benito Mussolini. Y existen entrevistas de Giorgia Meloni apoyando las ideas de Mussolini cuando ella era muy joven. Yo creo que Mussolini era un buen policía, es decir, que todo lo que él ha hecho, lo ha hecho por Italia. Y no lo encontramos en los políticos que tuvimos en los últimos 50 años. Como quien dice, sí, Mussolini acabó con un montón de gente, pero lo hizo por el bien de su país. Claro, como esas que dicen mi marido me pega, pero es porque me lo merecía. Ultranacionalismo, populismo y políticas contra la inmigración son sus atributos más importantes. Una de las frases más famosas de Meloni es esta. Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana. ¡No me lo pueden quitar! Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la universidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva. No me lo pueden quitar. Según ella, que ha atacado directamente a la población LGTBIQ con ese discurso de love y gay, etc. Esta señora piensa que los gays le van a quitar el derecho de ser madre y cristiana y todas esas cosas, no sé quién se lo va a quitar. También es pro vida, antiabortista, al día de hoy no entiendo qué tienen en contra de la población LGTBIQ. Acá en Italia no funciona eso de que todos votamos por ti, mayoría, te vuelve presidente, no. Acá funciona si varios partidos te apoyan y te ponen en ese puesto. Así que les voy a presentar a las personas que apoyan a Giorgia Melón. Berlusconi. Este expresidente lo tiene todo. Este señor, que parece hecho de plastilina, es uno de los hombres más ricos de Italia. Tiene un montón de acusaciones de menores, corrupción y soborno. Con decirles que cada mes se desembolsa un montón de dinero para pagarle a las personas que tienen que guardar silencio para no meterlo en problemas. Llegándole a pagar a su exnovia más de 20 millones de euros. Incluso un atestigo clave en un proceso contra Berlusconi apareció envenenada. Amiguísimo, amiguísimo de Putin. Acá lo pueden ver abrazándolo, jugando con su perrito juntos. También hay registro de las meras orgipiñatas que se pegaron estos dos. Salvini. Este señor va de escándalo en escándalo. Fiestas salvajes, homófobo, racista. Él ha querido estar siempre, siempre en el poder. Pero no lo logra. Vean nomás lo que hizo uno de sus concejales en época de campaña. 25 de septiembre vota Lega. Para no verla más. Para no verla más. No, tiene pasión. Sí. 25 de septiembre vota Lega. De manera que a Firenze no haya sido más. Y algo que también tiene Berlusconi y Salvini en común. Rusia. Muchísimo apoyo a Putin y sospechas e investigaciones de financiamientos políticos por parte de Rusia. Como pues de esos tres, la única que no tiene tanto escándalo. Es la que se hace llamar madre, cristiana, bla, bla, bla. Por lo tanto, ella es la que en ese momento es la presidenta del concilio. Lo único que me gusta de Giorgia Meloni son los remixes que le han hecho. Soy Giorgia. Soy una mujer. Soy una madre. Soy cristiana. Soy italiana. Soy Cristiano Ronaldo. Soy... Y si no les gusta el reggaetón, también lo hicieron en Tecna. Giorgia. Sono una donna. Sono una madre. Solo cristiana. Somos sexuales. El loro choco. Giorgia. Cristiana. ¿Cuáles pueden llegar a ser las consecuencias sobre todo para los inmigrantes en Italia? O las personas que están pensando en inmigrar a Italia. Primero, el odio, la xenofobia y el maltrato o la progresión migrante puede crecer. Con la victoria de Meloni empezaron a salir de sus escondites un montón de racistas y xenófobos. Por lo tanto, la posibilidad de ser atacados, restringidos o maltratados aumenta. Incluso últimamente se han visto muchos controles de la policía en lugares públicos. Cosa que no tiene mucho sentido porque igual tú puedes estar sin papeles en Italia y desde que no estás haciendo nada malo, hasta donde yo sé, no te pasa nada malo. Por ahora, ¿no? La ley puede cambiar. Meloni incluso ya se está peleando con Francia por lo que está sucediendo con los barcos migrantes. Imagínense que muchos migrantes vienen generalmente de África a pedir asilo y muchísimas personas mueren en el mar, tratando de llegar a Europa para conseguir una vida mejor. Existe una cosa llamada derechos humanos y eso parece que Meloni no conoce, ya que no los estaban dejando desembarcar, arriesgándolos a su suerte con un trato absolutamente inhumano. Muchos latinos me dirán, no, es indiferente, yo me vine en avión y yo les diré, como es el desayuno, es el almuerzo. Así que si así comienzan con la parte más baja de los inmigrantes, no me quiero imaginar cómo va a ser después. Esperemos que el odio y la xenofobia no suba a tal punto de que todos los que no son italianos tengan problemas, incluyendo a los que ya tienen papeles. Incluso a los mismos turistas, porque con la mala fama y las cosas que está haciendo la extrema derecha, desmotiva a muchas personas siquiera a venir de paseo. Segundo, que Italia se salga de la Unión Europea, ya que Meloni siempre se ha manifestado en contra de la Unión Europea. Según ella, han hecho las cosas mal y pues ninguna organización es perfecta, eso sí es verdad. Pero, aunque recientemente, acuérdense el populismo, ella ya está hablando de esa manera porque pues ya es presidente. Tercero, un decrecimiento económico. ¿Por qué? Porque al bajar el turismo, al amenazar a la Unión Europea y al tomar decisiones incorrectas, esta nueva presidente está amenazando a llevar a Italia a la ruina. Sin contar que ya venimos de una pandemia, de la inflación y todo eso que no solamente Italia está afectando a todo el mundo. Si me dicen, ay no, no estás muy Momertini, izquierdista, Castro Chavini, yo les voy a decir. La izquierda italiana también cometió muchos errores y desórdenes que lideraron a que Giorgia Meloni aprovechara y se metiera en el poder. Meloni quiere motivar a las mujeres italianas a tener bebés. Con el argumento de aumentar la población en Italia, ya que Italia es una población en mayoría anciana. Señora, ¿quién se lo explica? La mayoría de empleos que los inmigrantes tienen en Italia son recoger tomates, limpieza, cuidado de niños y muchos otros trabajos forzados que estoy segura que ningún italiano quisiera, ni para sí mismo ni para sus hijos. Son trabajos importantes en una sociedad, pero están muy mal remunerados. No estoy diciendo que todos los trabajos acá en Italia sean así, pero es un porcentaje alto. Esperemos que este gobierno cambie, ya que por fortuna estos tres mantienen de pelea en pelea. En el momento en que Giorgia Meloni pierda el apoyo de alguno de estos dos, se le acaba el paseo. Así que crucemos deditos porque Italia es un país maravilloso, lleno de diversidad cultural, lleno de cosas bellísimas y no merece retornar a tiempos pasados. Si llegaron hasta el final, cuénteme de qué otros temas les gustaría que hablara. Y si les gustó, comenten, compartan, síganme, etcétera, etcétera. Gracias. Chao. Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy cristiana. Es el juego del pensiero unico. Nos deben togliar todo lo que somos porque cuando no tendremos más identidad y no tendremos más raíces, no seríamos privados de consciencia y incapaces de defender nuestros derechos. Queremos que somos un genitore 1, un genitore 2, un, 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 un. Genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2.